Nosotras somos Lich, un emprendimiento orienteño del Colegio Presto. Con las fuertes lluvias que hubieron a principios de año en Perú, muchas de las viviendas perdieron sus recursos elementales para vivir. El objetivo de este emprendimiento es iluminar las viviendas que carecen de luz. El proyecto consiste en generar una forma de iluminación alternativa al uso de la electricidad, con tan solo el uso de botellas recicladas, de la luz solar que tenemos todos los días, un poco de agua destilada y cloro, que con la luz se reflejará y producirá una iluminación. ¡Negistamos el apoyo! Denle like y suscríbanse a nuestras redes sociales y si tienen alguna duda, contáctenos. ¡Gracias!